que siempre nos ha apoyado, nos ha echado las manos por acá vemos que el clave es de muchas diferentes razas por ahí en el puerruano, canta luces, cuarto de milla ¿Cómo lo ves mi amigo? William es el honor y el gusto de poder compartir micrófono también con él allá en la arena de la pop cuando se grabó la también parte de una película ahí él es el amigo, es un amigo centroamericano porque no tiene un lugar específico porque Dios nos bendició con esa voz grande y con cualquier parte que había hecho Nicaragua ahora está acá, señalaba realmente en costura William, ¿cómo ves este espectáculo? yo creo que no quiero ir para mí, si no, 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 no. no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡ meantic Destiny! ¡Gracias! ¡ universe! ¡Excelente mañana! ¡Excelente mañana! ¡Excelente mañana! ¡ Esta es la equidad de todos, la equidad de ganaderos, disfrútenla, es para ustedes y es de todo el día. Así es, en el final de Chile les esperamos de ganaderos, constantemente ganaderos para ustedes.